Si hay un momento que a todos los uruguayos nos llena de emoción, es el quinto penal contra la gana en el Mundial de Sudáfrica. Para la historia de Uruguay, Abreu, Abreu, Abreu. Todos nos acordamos de dónde estábamos, con quiénes, cómo lo vimos y nos abrazamos ese día, donde por un instante Uruguay se convirtió en el centro del mundo. Este es el camino del héroe que nos regaló esa alegría. Un futbolista que se enamoró tanto de la pelota que fue el jugador en vestir más camisetas en la historia del fútbol mundial. Esta es la historia de Loco Abreu y este es su legado. Bienvenido a tu legado, Loco. ¿Qué pasó? Interrumpo la melodía. ¿Hanchito todo bien? ¿Vení vos? Bien, linda melodía. ¿La conocés esta canción? ¿Cómo no la voy a conocer? El gran negro raga. Aparte esta son canciones que, bueno, hay muchas canciones que te trasladan, te hacen ser ese viaje. Pero uno siendo muy arraigado a Uruguay, a las costumbres, las tradiciones, como dice la canción, era la que siempre te acompañaba en el exterior cuando te agarraba ese momento de melancolía, de nostalgia, de querer estar en algún lugar. Bueno, lo más cercano era poder hacer un asado con la gente amiga, con la familia que te acompaña y poner esa música y lo que estuviera cercano que sirviera de percusión para, bueno, acompañar con esas lindas melodías. Hay varios temas uruguayos, pero esto en particular, por todo lo que dice la letra, identifica mucho. Qué lindo, ¿no? El Uruguay, el país más lindo del mundo y cómo uno lo valora cuando está lejos, ¿no? Lo más lindo, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí en esta profesión y con muchos compañeros, y no futbolistas, estoy hablando uruguayos en el exterior, es que tratamos de mantener nuestras tradiciones, nuestras culturas, independientemente que sean 5 grados bajo cero, que sean 36 grados de calor. Y, loco, vos que nos diste tantas alegrías, y que ya sos parte del folclore del Uruguay, te citamos en este teatro para recordar un poquito y recorrer parte de tu vida y de esos papeles que hiciste a lo largo del camino. Y acá tengo un libro conmigo que te voy a mostrar. Tenemos al loco de chiquito. Un curtir de teatro de chiquito, ¿viste? Sí. Claro, esa es la camilla de una obra de teatro de mi madre. Es acá. Yo veré el muerto. Por eso no me ves. Mirá. Es el que está ahí, tapado con la sábana. Habíamos ensayado de que, en el momento de sentir los aplausos y ver de que se baja la cortina, porque te das cuenta, ahí salía. Pero el tema es que me di cuenta de los aplausos y dije, tal, la cortina ya tiene que haber bajado. Y cuando me destapó, sí estaba toda la gente todavía en él. Toda la gente terminando. Y el muerto volvió otra vez a su lugar. Ya acá más jugador. Se fue en la sub-17. ¿Qué te pasa cuando ves todos estos recuerdos del tiempo vivido? Felicidad de haber tenido esa infancia, esa adolescencia, esa familia. La familia que se pudo construir junto a mi señora, Paola. Las abuelas que son fundamentales. El poder trasladar los sentimientos deportivos a mis hijos. Son todas cosas que uno trata de transmitirles y, bueno, hoy ya son parte también de la rutina. Loco, te invito a que me acompañes. Bueno, ¿y ese álbum queda acá? Este álbum queda acá, en el teatro. Después te lo voy a chorir, ¿eh? Vamos a empezar el recorrido. Y en el teatro y en la vida, este telón es lo que separa a los espectadores de los protagonistas. Así que te invito a correr el telón y a adentrarnos en el viaje de tu vida. Vamos. ¿Estás preparado? Vamos, loco. A disfrutar. Vamos recién. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, como imaginar y imaginar así todo lo que sucedió, indudablemente que no. Lo que sí, por cosas que fueron sucediendo o que uno iba tratando de guionar su propio destino y su camino deportivo, uno sí se visualizaba de poder trascender y generar algo, principalmente para la primera vocación que tenía, que era a través de que trascendiera mi ciudad, el departamento. Mirá la ciudad, la vocación de llevar la ciudad. Sí, siempre fue algo como que me inquietaba el que se diera a conocer Minas y que un minuano trascendiera y que un minuano fuera reconocido y que la ciudad siempre estuviera presente en algún lugar del mundo. Te propongo ahora que volvamos al comienzo, así que te voy a dejar solo por un ratito sentarte frente a este espejo. A ver qué tenemos acá. ¿Vas a tener algún objeto que te va a ayudar a recordar, a rememorar? Increíblemente, mirá vos. Esto es lo que vendría a hacer de esta réplica, donde dice Sebastián Abreu, el futuro del deporte desde la Valleja de Uruguay. Yo era muy fanático de seguir el álbum de mi viejo, con las actividades deportivas de mi viejo. Y cuando empecé a tener, sobre todo by football, 6, 7, 8 años, empecé a hacer mi propio álbum con las fotos, pero con la particularidad que en la tapa escribí exactamente esto que hice acá. Y bueno, el destino me dio la gran alegría y emoción de que lo que un niño de 6, 7 años veía o soñaba, se pudo hacer realidad. ¿Y cuando te mirás en el espejo, te encontrás con ese Sebastián? La verdad, cuando me mirás en el espejo es un poco de angustia, de emoción, porque estamos en el tramo final de este inicio. No va a haber nada, y lo tengo clarísimo, nada que pueda llenar ese vacío de jugar al fútbol, de disfrutar de esa pasión. La alegría que compartís dentro del campo de juego para muchas personas afuera. De la emoción de estar en los lugares donde fuiste hincha y pudiste cumplir esos sueños. Entonces, sé que hay ese interior que ya está golpeando la puerta a un nuevo futuro, a un nuevo camino, pero que esto va a ser inolvidable y que no se vuelva a repetir. Qué paradoja, ¿no? Que sos un tipo tan lleno de vida, tan alegre y de alguna forma que te angustie esto, ¿no? Qué lógico, ¿no? Porque cuando las luces se apagan, hay que estar preparado para que uno se encuentre. Es como han dicho muchos compañeros, entrenadores, que lo han vivido, que el futbolista muere dos veces. Muere una cuando se retira y muere otra cuando Dios te quiere llevar. Y muchas veces te dicen, hay que prepararse, y no hay forma de prepararse. Así que es una cuenta pendiente que, bueno, seguramente en poco tiempo podremos develar y espero poder estar realmente preparado para que la cabeza esté ocupada en algo y que no me impacte como le ha pasado, lamentablemente, a otros compañeros y a otros futbolistas. Y hoy, con la alegría de todo lo que viviste, el loco de hoy, el loco consagrado, mirás espejo y mira a aquel muchacho de Minas. ¿Qué le diría? ¿Qué diría hoy? Sueño cumplido. Y lo otro es que, sin una familia firme, estable y presente, difícilmente puedas sobrellevar las adversidades que la vida te va presentando. ¿Y esto que tengo acá? Es la carta del loco que está colgado en el tarot. No sé, viste que hay cosas que... ¿Por qué loco? El apodo claramente va totalmente en contra de lo que tradicionalmente se le pone el apodo loco. Sino que fue más que nada por la forma que tengo, pero tenía todavía más potenciada desde adolescente, de darle siempre una alegría al vestuario, ya sea de la música, de la broma, del estado de ánimo, de los festejos de goles. Y por eso me río cuando... O me río no, me genera... Me genera esa sensación de decir, no me conocen, cuando te etiquetan de vendehumo, porque el vendehumo ya arrancó los... 7 o 8 años con esto. Porque es la forma de ser de uno. Y siempre digo que es una máquina de humo ecológica, porque no le hace mal a nadie. Sino siempre es de potenciar, mejorar, crecer, valorizar y sobre todas las cosas disfrutar de cada momento en donde uno está. Y ahora el espejo este te va a regalar la posibilidad de volver un momento de tu vida. Puede ser de la niñez, de la juventud, del fútbol, de afuera de la cancha. ¿A qué momento elegirías volver? Te diría dos momentos. Uno para dos personas, hinchas de peñarón los dos. Que son mis abuelos, Rubén y Aristóbulo. Muy futboleros. Y que quedó la cuenta pendiente de llevarlos... ¿Te emociona? Al estadio. A verme jugar con la selección. Sí, lo hicieron mis abuelas en el Monumental, Campeones de América, pero no pude con mis abuelos. Y la otra es... El 19 de diciembre del 2002. El accidente donde fallece mi amigo, Fernando Suárez. aprendes a vivir con ese dolor, aprendes a tenerlo presente siempre y a siempre sentirte con culpa que la vas a llevar por el resto de la vida. Pero bueno, dada la pregunta, esos serían los dos momentos que me gustaría volver para poderlos modificar. Y cuando te mirás a ese espejo, ¿de qué estás orgulloso? De los hijos, de la familia, de los valores, de haber podido ayudar a la familia que te dio tanto, con mucho sacrificio, con una historia cultural atrás, como es la del racismo. Y que bueno, entre todo ese tipo de experiencias, uno pudo también ayudarlos a que ellos puedan disfrutar la vida como se los merecen. Me encanta, loco, me encanta que compartas esto con nosotros, me encanta tu lado humano, tu lado sensible. Que capaz que no conocemos tanto, porque uno vea al ídolo en la cancha y en la tele. Así que te propongo seguir recordando juntos la historia de tu vida. Muy bien, vamos. Vamos arriba. ¿Dónde seguimos? ¿Cómo te sentiste con el espejo? Eh, va. ¿Es brava? Sí, sí, sí. Cuando vas con los psicólogos es de esa manera, pero es como que... aprovechás para soltarte, liberarte. Vamos al próximo acto. Vamos. Cuando un ser querido es enferma, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Por eso existe SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Gracias. La generate la feña de tuya. Je misma de mới la vida. Es que vamos a la ver. Estás a ver. Quéd。 Sí, pues sí. Por eso es así. Peñal. Y. Así, pues sí. Es que necesito esos primeros Vergas en un socio. Es que está bien revisito, Ahora lovamos. Pueñal. En tus pies. ¿Qué show tenemos hoy? El show sos vos hoy Acá vas a hacer el espectáculo Viene de Minas Mirá acá En el techo tenés los nombres de los grandes artistas Dice Shakespeare, Wagner, Mozart ¿Cuáles serían los grandes referentes de la cúpula del loco? Bueno, ahí tenemos que hacer ese árbol genealógico Indudablemente que son mis viejos Y después ya seguimos con mis hermanos Con mis hijos, con mi esposa Ya después está la parte deportiva Que son los primeros deportistas, los primeros entrenadores Que te van indicando qué está bien, qué está mal Donde uno mismo va cometiendo esos errores Pero te van diciendo si querés llegar O querés vivir de esta profesión Este es el camino Para ponerte ejemplos Sos adolescente Tenés muchos amigos Que al no ser futbolistas Tienen una vida en la cual Salían, disfrutaban, convivían Y uno No podía ¿Te puedo frenar ahí? Sí Vamos a ver una obra de tu vida Que tiene que ver con esto ¿Qué son estos pases? Tirámela abajo que el otro día perdimos por tu culpa Dale, vos, aprendan a jugar Dale, y vos callate que te vivís quebrando Insisto Bueno, jugamos con las manos, dale Nos Vamos De Pa Chas Na Matuís a vos, vamos todos No, 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 yo no voy Dale, vamos Damos una vuelta cortita y volvemos Que no vamos a trasnochar No, en serio ¿Estás loco? Prefiero quedarme Dale Dale, pero es un ratito Dale, dame, dame, dame ¿Qué te haces? Dale, vos, dale, dale Dale, dale, no, está bien No, no Mirá Dos veces con la misma piedra en otro piezo Dos veces? Pero, pa, boluda, vos, ¿qué te pasó? La rehistoria, no, no les voy a contar ¡Ay, la rehistoria! Dale, 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 dale 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 Está bien Les cuento El suelo y el Ringo Una noche Antes de venir para acá, ¿no? En la concentración de la Sub-17 de básquetbol Estábamos con los gurises, agitando Ellos agitaban que querían salir Yo sabía que no tenía que ir, ¿no? Pero como se ve me echaba corta Y tenía Tenía una vocecita en mi cabeza Que me decía Locura Locura, salís, tomás y volvés Una vocecita Bueno, no sé cómo Terminamos las maquinitas Un amigo me pidió que lo acompañara En eso miro la hora Tres de la mañana ¡No! Bueno, resulta que al otro día Nos levanta el entrenador Y nos reúna a todos Y nos dice Gurise No se están tomando nada en serio Esto de la concentración Voy a sacar a uno de ustedes ¿A quién sacan? La locura Encantado Y claro, porque mi amigo tenía así Dos metros tenía Claramente no somos todos iguales en el deporte, ¿no? Me tocó a mí pagar los platos rotos Tenía una angustia ese día Tenía como un ancla en el cuello Me quería hundir, me acuerdo Pero mirá dónde estás ahora Capaz que tu destino no estaba en el básquetbol Sino en el fútbol Y... Puede ser, sí Pero les tiene que ayudarlo Vayan tranquilos, Gurise Bueno, ven Nos vemos Nos vemos, locura Nos vemos Muy bueno ¿Al destino hay que ayudarlo? Uf No sé Ahí yo creo que el destino El destino me ayudó a mí Con todo lo que pasó Pero claramente que te va dejando enseñanza Y eso que, ojo Tampoco voy a ser tan hipócrita De querer vender una imagen que no era Porque, indudablemente Con las tentaciones que te genera el fútbol Muchas veces Empezabas A disfrutar de la vida Por el estatus que tenía Por la situación Por ejemplo, el fútbol argentino Estar en San Lorenzo Y bueno, se fueron dando Y se fueron suscitando situaciones Que por ahí Quería disfrutar De lo que me estaba tocando vivir Y salía de noche Y ahí tenía compañeros Como Ruggeri En su momento El cabezón Como Pampa Viaggio Que hoy es Es mi entrenador Como Pipo Gorosito Por nombrarte alguno Que me daban el cinchón de orejas Junto con el entrenador de turno Que era el Caemar ¿Por qué? Porque me decían claramente Que Si quería Perdurar en la carrera Ese no era No era No era el camino Pero esa experiencia Que me tocó en el básquetbol Me sirvió sobre todas las cosas Para cuando tuve la oportunidad En el fútbol De que se dio una situación igual Y me acuerdo que dije Bueno, ya cometí un error Ahora me quedé En la concentración De la selección de fútbol Los muchachos salieron Y me tocó ir al sudamericano Que después desencadenó En toda esa locura De que Me cambió la idea Porque muchos no saben Mi visualización deportiva Estaba más volcada al básquetbol Por las condiciones que me veían Pero esto me encaminó Para el fútbol Y dije, bueno Me dieron esta oportunidad Me tiraron esta cuerda El de arriba La apreté con los dientes Y hasta el día de hoy La estoy disfrutando Gracias, Chepetito Brasile nos gusta mucho Sebastián Si puede ser, digo Voy a pasarle a los audífonos Tengan la amabilidad Que desde Bogotá Mis compañeros de transmisión Quieren preguntarle Ahí le escucha ya Sebastián Abreguador Puyo William Brasil y Argentina Siempre tienen un juego lindo Cuando Brasil Tiene un juego lindo Cuando va ganando Porque cuando va perdiendo No les sale nada Un cuadro totalmente frío Y Argentina es igual Aquí le sale entonces El número 13 Sebastián Washington Abreu La segunda participación En la selección De Daniel Alberto Pasarela Yo te veo a vos Y veo a un buscador Y el que la busca En algún momento La encuentra Que muchas veces No es solo que la buscas Sino que te busca Y se da esa compatibilidad De que la otra persona Está necesitando Y yo estoy necesitando De esa persona Por eso Muchas veces Cuando te dicen ¿Por qué tantos lugares? Tantos clubes? Porque mucho tenía que ver Con los desafíos Cuando alguien te llama Y te transmite El deseo De querer contar contigo Para mí era fundamental Y eso me interesa Porque Para hacer el récord Bienes de haber estado En más equipos Los equipos Tienen que buscar Tienen que querer ¿Qué pensás que ven en vos? Es por lo deportivo A ver Me parece que Por un tema lógico Estadístico Goles Es lo que más buscan Y cuando ves que alguien Todavía mantiene Esa eficacia Indudablemente Que eso Es un Es un imán Pero después Porque te lo dicen Los entrenadores Buscan liderazgo Buscan En los momentos De adversidad Porque a veces Tenés un plantel sumiso Porque tenés un plantel De muchos jóvenes Buscan que alguien Pueda asumir Un referente Sí Y asumir sobre todo No tanto En el vestuario En el trato Porque eso es normal Si no en el entorno Con la hinchada Con la prensa Con los directivos Que alguien pueda Obviamente Sentarse Y asumir ese rol Absorber con esa responsabilidad Quitar la responsabilidad De los demás Ayudar al entrenador A que no sea solo El entrenador Que tenga Que tenga su obligación Y bueno Muchas veces El entrenador Busca eso Porque sabe Que el equipo Lo necesita Y eso te fue formando Y de hecho Vos tuviste tu experiencia Como entrenador Sí Para mí fue fantástica La experiencia Aprendí Porque me abrió La puerta De futuro Para ya saber Con qué te vas a encontrar Haciendo esa transición Que fue en ese momento Y ahí vas aprendiendo También Del entorno Que vive el entrenador Donde hay muchos Porque en el fútbol Tenés 30 jugadores 25 Y hay muchos Que quieren estar ahí Pero hay opciones De entrenadores Es un lugar solo Y ahí te vas dando cuenta Que te metés En una jungla En donde muchos Te están deseando el mal Ahora Dame el manual De liderazgo De loco Llegás a un equipo Y qué tenés que hacer bien ¿Cuáles son las dos Tres cosas Que no puedas cerrar? No imponer No imponer No imponer Tiene que ser Una aceptación general Y segundo Si estás Fuera del país No querer llevar Tus costumbres O tu cultura Al vestuario Vos tenés que adaptarte A donde estás llegando Que ellos vean Que vos tenés Una necesidad De disfrutar Su tierra Su comida Su forma de vivir Su forma de pensar Claramente Tenés que saber De que estás llegando Al lugar Y que por tu imagen Por tu nombre Por tu presencia Por la caja de resonancia Que vos tenés Sabés que te van a estar Observando todo Lo bueno Lo malo Qué decís Qué no decís Cómo actuás Entonces sabés Que tenés que tener Cada paso Muy seguro Porque todo lo que hagas Puede repercutir Positivamente Y el grupo Te abraza rápido O puede repercutir Negativamente Y te cuesta mucho más Después poder ser aceptado ¿Y cómo se maneja la presión? Entre el plantel Lo directivo Lo que compiten contigo Es que ahí donde los jugadores grandes Tienen que absorberla Y delegar a los más jóvenes Filtrar toda la información posible Tratar de llevarle Lo justo Lo justo y necesario ¿Para qué? Para que ellos estén enfocados ¿Por qué? Porque el grande da experiencia Pero el vigor La energía Lo tienen los jóvenes Y si vos Le metés cosas en la cabeza Seguramente Estés más preocupado En los conflictos O en los problemas Que en poder resolver Una situación Dentro del campo de juego Qué lindo esto De la transferencia ¿No? Porque a vos te pasó Seguramente De juvenil arrancando De escuchar a alguien Que te ayudó Y después Hoy poder ayudar a otro Y por lo menos Lo que me tocó a mí Es que me encantaba Y muchas veces me decían Acá hay cagüete Qué chupa media En los términos Que se puede hablar ¿No? Porque siempre estaba Hablando de los grandes Yo creo que eso también Es de la convivencia De que mi viejo Con cinco o seis años Ya me metía en un vestuario Y ya me agarraban de pinta Los compañeros de mi viejo Y era el mandadero Te fuiste curtiendo a ella Y a ella Entendí todo Entonces fui absorbiendo Todo ese conocimiento Todo ese liderazgo Toda esa forma De manejar el grupo Y bueno Llegó un momento Que claramente La vida te va empujando A decir Bueno Ahora te toca a vos Hay veces que estás preparado Hay veces que querés asumirlas Y hay veces que querés ser Muy buena segunda guitarra Que no deja de ser un liderazgo Pero siempre acompañando A otro líder ¿Cómo es esto Segunda guitarra En el sentido de Por ejemplo La selección Estar atrás De la Tota Luano Sabiendo de que era el líder Referente Y vos acompañabas El líder firme Fuerte Y después Habíamos segundas guitarras Que acompañamos Sabiendo las funciones Que teníamos que cumplir Y después te toca Otros lugares Donde ves que hay Segundas guitarras Que están necesitando De ese líder Y ahí asumir Asumir esa responsabilidad Con todas las consecuencias Que puede llegar a tener Sabés que muchas veces El dirigente te va a dar Como un conflictivo Un problemático Que le van a pasar La información al amigo periodista Y el amigo periodista Va a decir No, ahora es problemático Es conflictivo Pero sabés que Dentro del vestuario Con la gente Que realmente Tenés que ser derecho Las cosas están claras Me gusta porque tenés Mucha calle de fútbol De todo eso que viviste Acá afuera ¿Cuáles dirías Que son los códigos del fútbol? Los tres, cuatro códigos Que hay que tener claros Primero que tenés que ser compañero Pelear el puesto Pero siempre compañero Nunca tener esa mentalidad Mediocre O negativa De que Ojalá que le vaya mal Para O que pierda el equipo Para que me pongan a mí Eso No se negocia Lo segundo ¿Y a vos te tocó esa? A mí me tocó Estar en el banco Y ser un gran compañero Desde el banco A mí me tocó Obvio Y en el lugar más sagrado Y más lindo Que es en la selección Y muchos partidos Sin entrar Vos no te podés condicionar El entrenador En este caso Toma decisiones Hay alguien que juega Pero vos Lo primero que tenés que hacer Es hacerle sentir Al que estás jugando Que si Respira un poco menos Vos le comés la yugular Porque querés ese lugar Siempre con el respeto Y siempre con la amistad Que tiene que tener un grupo Y eso hace que la competitividad Te eleve Pero cuando te toca Por diferentes circunstancias Vos también vas a estar a nivel Para poder cuidar ese lugar Que en ese momento El entrenador te da ¿Y las otras Dos, tres máximas? Creo que acá El compromiso grupal La dedicación El compañerismo El de siempre salir a ganar El de ser leal Y decir las cosas En donde hay que decirlas No utilizar un tercero Para decir las cosas Creo que eso No es del fútbol Muchas veces llevamos Códigos del fútbol Donde creo que son Más que nada Códigos de la vida Que tienen que implementarse Dentro del fútbol ¿Y qué te pasa con la crítica? Con el afuera Con la prensa Con el periodismo deportivo Que se mete de alguna forma André o la cancha La crítica La crítica Con argumentos tácticos Futbolísticos Hasta muchas veces Te hace mejorar Porque Saberle interpretar No es vivir en la burbuja No es vivir en la nube de pedo De que Siempre juego bien Vos tenés que tener autocrítica Y cuando te vas en el auto Sabés Cuando jugaste para el orto Y cuando jugaste bien Y cuando fuiste figura Y cuando no hiciste un gol Pero tácticamente Fuiste importante para el equipo Vos sabés Eso es mentira Que no te das cuenta Ahora Cuando la crítica viene Con fundamentos Aprendo Cuando viene malintencionada Porque esa persona Genera polémica Entonces lo voy a atacar Para ver si Encuentro respuesta Para poder tener Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Información Para la tele Para el diario Para la radio Ahí sí No es que me moleste Pero sí Me genera una cierta impotencia Por ejemplo Un caso No vamos a nombrar El periodista Pero le había gustado Por generar polémica Cuando estaba nacional En el 2013 Y un día tiene un accidente De uno de mis hijos Un accidente feo Y no voy a entrenar Y él se encargó De dar a entenderlo Como que había tenido Un acto de indisciplina Porque no me estaban No me estaban poniendo A titular No me presenté a entrenar Cuando nunca averiguó Obviamente cuando averiguó Se le caía la cara vergüenza Quiso pedir disculpas Pero ella Me dio a entender De que Él me usaba Para poder hacer Su beneficio Periodístico Y laboral Entonces esas cosas Sí te molestan ¿Cómo te llevas Con la fama loco? Y ahora En este momento Es como que Convivís No hay nadie Que te enseñe Que te enseñe De chico Decir Mirá que vas a salir Vas a estar Con Susana Jiménez Con Tinelli Salir en el gráfico En la revista De la cara Con 22 años Salí Te ves Todo el mundo Todo el mundo lindo De ojos verdes O sea Por la calle La gente te reconoce Te saluda Todo el mundo te invita Todo el mundo Quiere estar contigo Entonces Indudablemente Llega un momento Es que te la crees Ahí fue importante Porque ahí ya estaba Afuera No tenía la familia Del día a día Y fue importante Los Juegos Grandes Que te digo Que me daban El tate quieto Y me decía Mirá que el día Mirá que ojo Cuando te apaga Y fijate Quién se te arrima Pero pasa que No tenés nadie Que te enseñe O que te prepare Para saber Y detectar Quién se te acerca Por el amigo El campeón Y quién se te acerca Porque sos Sebastián Abreu A ver A mí me tocó Algo fantástico Hoy lo digo fantástico En aquel momento Fue triste Que estuve seis meses Sin club Con 23, 24 años Y claro Se terminaron los ingresos Ya no había disponibilidad De tanto dinero Para poder invitar Y claro Cuando quise acordar Muchos Se empezaron a abrir Y no empezaron a llamarme No empezaron a venir a verme No empezaron a juntarse Entonces Me vino En aquel momento Fue duro Más te digo Empecé a entrenar solo Y salí a correr Por la ruta Y me acuerdo Y lo tengo acá La cara del camionero Que iba corriendo Y el camionero Saca la cabeza Y me dice Abreu fracasado A la flauta Pero a mí eso Era vitamina pura Porque yo sabía Que a la vuelta De la esquina Iba a tener La posibilidad De reenganchar La carrera Y ahí aprendí A empezar A valorar Y a empezar A detectar Al amigo Del campeón A lo que siempre están Y empecé a seleccionar Obviamente que en alguna Te pifías Porque no siempre Podés estar efectivo Y otra cosa fundamental Que muchas veces El hombre o el esposo No se lo dice directamente Pero después internamente Sí Mi mujer es especialista En detectar esas cosas Tiene un olfato particular Y viene y te dice No me gusta Ojo Ojo con este No sé No me va Así que bueno Fui dando ciertos golpes En negocios En equipos En amistades Hasta que bueno Uno va aprendiendo Los errores Que es la virtud Que puede tener una persona Saber aprender los errores Saber aprender también De cuál es tu punto débil Y a partir de ahí Uno va mejorando Como ser humano Loco te invito A seguir recorriendo Un poquito de tu historia Bueno Estamos entrando loco Al mundo de los recuerdos Y los sueños ¿Sos de tener algún sueño Alguna pesadilla recurrente? Sueño Pesadilla no tanto ¿Qué sueñas? ¿Qué sos de soñar? Con ser campeón de América Del mundo como técnico ¿Mirá? Obviamente el nacional Y bueno Capaz que algún día Ya que no se pudo dar Como jugador Se trasladan los sueños Al entrenador Ahora vamos a ver Algunas imágenes Y Me va a seguir diciendo Que te evocan Esas imágenes Hijo Unir Acordate siempre De lo que te enseñé Persevera Tiré un faraz ¿Quién te decía esto? Así diciendo Voy a ir a Miguel Mi viejo ¿Qué es tu viejo? Para vos Y es mi inspiración Mi ídolo deportivo Y aparte de ser mi viejo Una persona a la cual puedo Confiarle cosas Sobre todo De lo que es el deporte ¿Qué ves? ¡Gol! ¡Los goleador de la selección uruguaya! ¡Sebastián Abreu! ¡Golazo! Modesta 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 Ceballo Chiquichí Mi abuela Era la que me hacía La pelota de media Y en la que Cada gol que hacía En el marco de la puerta No solo Le rompía algo Sino que lo Lo relataba ¿Hay que ser un poco loco Para proseguir los sueños? Dicen que sí A veces es difícil Tildarse de esa manera Pero Claramente Que algo de eso Hay que tener Para poder Llegar a Conseguir cosas Tan hermosas Como Que por un gol Que uno hace Como se ve ahí Mucha gente disfruta Y Se alegra Y en algunos casos Hasta Les cambia la vida Por Por aspectos familiares De esa emoción Que generó Ese partido O ese gol ¿Hay algún sueño Como colgarse un alambrado Que no hayas podido cumplir? Se me cortó en la carrera En el gol a Costa Rica Voy corriendo Para esa reja Famosa Donde el Patito Guilera Venancio Ramos Wilmar Cabrera Carlitos de Lima Julio César Deli Valdés Hugo de León Entre muchos Festejamos los goles Y siempre tuve el sueño De ser un gol importante Por la selección Y poder treparme Esa reja Pero bueno Me abrazaron los compañeros Y Y con la emoción De ese gol Quedó Quedó trunco Ese sueño Que obviamente No me molesta Para nada Porque el gol Era lo que importaba ¿Y qué ves ahora? Hoy en día Cuando veo programas De cover Y muestran África Y muestran Animales Automáticamente Es un recuerdo Hermoso ¿Y ahora? Y ese Vendría a ser El arquero de gana ¿Cada tanto Lo soñás? No, más que soñar Cada tanto En la calle Te lo recuerda Y lo más lindo Te lo recuerdan Con las historias Que le tocó vivir Después de ese festejo Por eso hablaba anteriormente De matrimonios Que se habían separado Que volvieron a juntarse Cosas que uno No imagina Que te da Ese tipo de satisfacción Porque ese gol es tuyo Y es de todos Exactamente Bueno, esto es Uno de los máximos sueños deportivos Hechos realidad Conseguí con aquel grupo fantástico La número 15 Y no solo ser la 15 Sino pasar a ser la selección Con más títulos En el continente Gato negro Escalera ¿Por qué número 13? El 13 Inicialmente Porque siendo hincha nacional Y muy chico Apareció un jugador Desfachatado Del interior Jugando un clásico De muy buena manera Era Fabián O'Neill Y a partir de ahí También empecé A incorporar Todo lo que era Mala suerte Como suerte El 13 El 17 Pasa por abajo De las escaleras Si se rompía un espejo Lo tomaba De manera positiva Porque creo que Si hay perseverancia Dedicación Pasión La excusa De la mala suerte No tiene cabida Seguimos soñando Loco En este viaje De la hora de tu vida Y vamos para la próxima escena Ay, qué curiosidad que tenemos Está puro loco Porque estamos en el mundo De los roles Y los papeles de tu vida Esto se ilumina Y ese primero que está ahí Es el rol de padre Con esa camiseta Con esa camiseta tan particular Y te armaste Toda emparchada ¿Cómo me definís El rol de padre? Sí, en realidad Esto viene más Más que nada Queréndolo utilizar Como forma de agradecimiento Empezó con la primer Tenerlos y tenerlos presente Y ahora vamos al siguiente rol Que es este El rol de jugador El rol de futbolista Esta fue la primera Esa fue la primera Sí Es esa O sea, no hay Ya acá no entró Ni por asomo No hay No, no Aparte no No conviene Después está la de Nacional de Minas Y ya después Bueno, viene el paso grande Significativo De que vas cumpliendo sueños Que es poder jugar En la selección uruguaya Que creo que es Lo máximo Para cualquier uruguayo Y deportista Poder defender A tu país Hacia el último rol Vamos con el loco Con el loco de la tele Con el loco carismático Con ese loco que van a buscar Porque Atrevido Atrevido Divierte Entretiene Fue lindo La verdad La experiencia es fantástica El poder Poder tener un Hacer el programa de televisión Pero de cara dura Atrevido Sin querer quitarle el lugar a nadie Simplemente me vinieron a buscar Me presentaron el proyecto Me gustó Y sobre todo Porque se podía ayudar a gente Que en definitiva Terminó sucediendo Y ahora loco Entre todos estos roles De tu vida Todos tenemos Algún demonio Dentro nuestro Con el que luchamos Carazo me pegué ¿Cuál es tu demonio loco? Con el demonio Que lucho Constantemente Bueno Creo que ya Te habrás dado cuenta Es con el El día después Es con el de No saber Cómo afrontar El retiro Y el no tener Esa sensación hermosa De ser Futurista profesional Me encanta loco Así que te invito A ir hacia el final De esta hora De teatro de tu vida Cuando un ser querido Se enferma Todos queremos ser Los primeros En estar ahí Por eso existe SECOM Primer servicio De compañía De Uruguay Y del mundo Mientras el mundo avanza ¿Qué auto vas a elegir? Adelantate vos también Nuevo Toyota Corolla Híbrido Siempre adelante Teatro de tu vida Después de 31 equipos profesionales, ¿cuál fue la etapa que más disfrutaste? Creo que las que más se disfrutan son cuando llegas a cumplir esos sueños que tenías inicialmente de niño. Jugar en la selección de La Valleja, jugar en el primer equipo de Nacional de Minas, después poder pasar al fútbol de la capital, al defensor. ¿Los sueños eran esos? ¿Eran cortitos? ¿O tenías ese gran sueño? Es que el de Europa no, porque en esa época no existía. Era el sueño máximo, o los dos sueños máximos que podía, por lo menos, pensar un niño de Minas, era Nacional y la selección. Depende del niño, ¿no? Puedo ser Peñarol y la selección también, ¿no? No, no, claro. En el caso mío, y está la anécdota de que cuando van a buscarme de aquel sudamericano que me fue muy bien, que solo jugué 45 minutos, pero me va muy bien en ese segundo tiempo que entro, cuando llego a Uruguay, de Colombia, estaba Cerro, Danudio, defensor, Peñarol y Nacional. Y me acuerdo como verlo sentado con mi viejo, y lo único que me acuerdo decirle, dije, viejo, hay cinco clubes. Podemos elegir cualquiera de los otros cuatro menos Peñarol. Y todavía mi viejo, siendo Internacional, me decía, bueno, pero puede ser tu futuro, bueno, pero si hay cinco, hay cuatro más para elegir. Bueno, terminó siendo defensor. Algo que me apasiona de vos es que, habiendo llegado a cumplir ese sueño, jugando en primera, en un momento decidís volver a jugar a la B. ¿Cómo tomás esa decisión? Bueno, primero fue una posibilidad que me dio Central Español, porque iba a estar un lapso de tres meses entrenando solo, y surge reglamentariamente la chance de poder jugar en Central Español, en la B. Y soy de las personas que, pensando en el día de mañana poder ser un entrenador, el poderlas vivir todas, te ayuda a hablar con propiedad. ¿Cuál es la realidad que se ha vivido ahí, en ese fútbol que capaz que no se quedemos todos los días? No, que no es profesional, que hay muchas limitaciones, muchas carencias, problemas económicos, que entrenan de mañana y no podés entrenar a la tarde un doble turno, o poner un horario a la tarde porque trabajan, donde obviamente el día a día muchas veces se hace complejo en poder llegar a cumplir con el entrenamiento, porque a veces no tenés el sostén económico para poder llegar. Pero sin embargo, el fin de semana los veían con la camiseta de Central Español y tenían un hambre de gloria que era impresionante. Y ahora vamos a la etapa más gloriosa, la etapa de la selección que tantas alegras nos dio. ¿Qué tenía de especial esa selección? Se fue dando ese vínculo de familia, porque nos tocó vivir muchos momentos de adversidad, difíciles, duros, de ser castigados, de ser desvalorizados, menospreciados, porque hoy es hermoso el ambiente. Pero no hay que olvidarse, yo siempre llevo aquel partido con Perú, que perdimos 1 a 0 en Lima, y volvimos y había una pancarta a la entrada del Complejo Celeste donde decían Vende Patria, cartel grande. Y esas cosas te iban, te duele porque en definitiva es tu propia gente, no es un club a veces, es la selección. Y después poder clasificar el Mundial, hacer ese Mundial, ser campeón de América al año siguiente, fue como una reivindicar a la selección y a muchos que no estaban. Porque hubo jugadores que hicieron mucho por conseguir lo que hoy tiene la selección. Por ejemplo, los Enzo Francescoli, los Pablo Montero, los Darío Rodríguez, los Pablo García. Y después, bueno, se allanó el camino junto con la fuerza del maestro para que liderado por la Total Ugano se pudiera obviamente hoy tener un desarrollo a nivel de selecciones que es fantástico. Qué lindo eso que decís, ¿no? Nombrás a tus compañeros, nombrás al director técnico, al capitán y a los de antes, los que ya no están. Y porque, bueno, ¿cómo se llama el programa? El Legado. El Legado es gente que es entendida de que profesionalizar áreas, mejorar condiciones y infraestructura, iba a ser productivo para el futuro de la selección. Y muchos jugadores lo fueron haciendo hasta que fueron allanando un camino hasta poder conseguir esto que, en definitiva, también uno sabe, no es boludo, de que si no se hubiera salido cuarto en el Mundial y no se hubiera sido campeón de América, se hubiera cortado el proceso. Pero bueno, creo que las cosas bien hechas, a la larga también, tienen su premio. ¿Y cómo es trabajo de buen maestro? Bueno, es, ¿cómo te podría decir? Dame la verdad, con lo bueno, con lo malo. No, 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 es porque es totalmente diferente al rol de entrenador tradicional. Es como que estás viendo, parece que capaz que si utilizas esa palabra se enoja el maestro, pero es como llegar y ver a tu abuelo, un tipo que se preocupa por el detalle de que cuando vos llegues sepas que hubo algún arreglo de decoración en el complejo porque es como si fuera tu casa. Estás entrando en tu living, estás entrando en tu cuarto, una maceta, un cuadro, una pintura. ¿Están en detalle? Porque nosotros empezamos a entender que había que siempre ir mejorando ese lugar, encariñarse con ese lugar, respetarlo, valorarlo, a tal punto que tanto hacíamos por eso, de que siempre tenía el sueño y se iba cortando el tiempo y ya me iba generando una presión, de que el maestro tuvo la gran idea de la historia ponerla en las paredes. Entonces yo voy a los campeones olímpicos, los campeones del mundo, los campeones panamericanos, los campeones de América y estaban todos ahí. Se respiraba historia ya. Claro, pero uno también empieza a soñar que quiere tener su historia dentro de esa historia. Y por un tema de edad se iba achicando, 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 pero por esa confianza que había en ruedas de mate yo esterilizaba. Es decir, escuchá, tenemos que rompernos el orto porque tenemos... Algo tiene que pasar. Un cuadro nuestro tiene que ver acá porque el cuarto puesto fue hermoso, pero los cuartos puestos no se cuelgan hasta que se sale campeón de América y una de esas anécdotas, ¿te acordás que en el Mundial, por el tercer y cuarto puesto con Alemania, salí, le digo a la Tota, la Tota fue un renacer a nivel de Mundiales. Después de 40 años, Uruguay volvió a una semifinal del mundo. Se merece estar los 23 jugadores que estén en una foto. Y entramos todos, por más que la FIFA no querían, planificamos rápido, sacamos las camperas, camisetas, todos con camisetas a los 23, que quedó hermosa esa foto. Cuando llegamos a la final, le digo a la Tota, tenemos que hacer lo mismo. Me dice, loco, esta vez no. Esta vez es final y tenemos que estar concentrados desde el inicio para ser campeones. Yo todavía le digo, hijo de puta, le digo, van a pasar 30 años y se van a acordar de ustedes 11 y los otros que estamos con las letritas Govan no nos registra nadie. Y lo hablamos y el maestro, obviamente con la oreja de chancho, escuchaba todo. Pasó. Un día terminó la Copa América, vienen eliminatorias y el maestro le avisa al de la puerta, avísenme cuando llegue breve. Y me esperan la puerta. Sebastián, ¿cómo anda? Me dice Sebastián. Todo bien, maestro. Bueno, dice, quiero ver qué encuentra de nuevo. Dentro de las variedades que había siempre de decoración. Y bueno, yo voy mirando una maceta, un cuadro, los banquitos del jardín, el living. Y en una voy mirando y viste que vos ya tenés la foto de los lugares. En un lugar donde sabías que había pared, había algo colgado. Y me voy arrimando y fue una emoción fantástica ver el cuadro grande de todo el plantel arriba del podio cuando se entrega la Copa y aparecen todos. Pero aparece hasta Aldo Cauterucho, aparece Cachete, El Mozo. Todo el grupo, no solo los jugadores. Y entonces fue una felicidad porque sí, bueno, otro sueño cumplido. Y más lindo fue, estuve, porque después que no me cita, me pegó un poco el bajón, tuve como dos años y medio sin ir al complejo. Porque me generaba esa sensación, ese doble sentimiento. Hasta que un día la banda me dice, dejá de joder, vení, vení a tomar unos mates y voy con los gemelos, con mis hijos. Y mis gemelos van corriendo por el pasillo y yo iba hablando con el maestro y me gritan, papá, papá, estás acá. Y cuando veo, están apuntando el cuadro que siempre uno había soñado de decir, el día de mañana van a venir mis hijos, mis nietos y quiero que esté el grupo este acá. Y bueno, lo pudimos conseguir. Ahora, vos sabías que el destino tenía preparado algo especial para vos. ¿En ese foro íntimo? Es que, bueno, se van suscitando cosas. Lo que fue el día previo, con la anécdota con Eugenio Figueredo, estábamos merendando para ir al entrenamiento y entra Eugenio Figueredo con una pelota yagulani antes del partido con gana. Y yo había tenido participación mínima diez minutos con Francia en la primera fecha, después el segundo partido con Sudáfrica no entré, el último de la serie con México no entré, el partido con Corea no entré, entonces estaba medio nominal. Y nosotros estábamos merendando y estaba La Tota, estaba Diego Forlán, estaba Ruzo Pérez y estaba Luis Suárez. Y todos estaban jugando. Todos estaban en la euforia total. Y yo, segunda guitarra acompañando. Bueno, y viene Eugenio y empieza a pedir un autógrafo a la yagulani a cada uno y cuando me toca a mí me saltea, me dice, no, no, de vos no. Y se la da al otro. Te podrás imaginar la avena, ¿no? La impotencia. Casi lo agarrás a Eugenio en la yagulani No, no, porque obviamente se le respete a Eugenio, pero la banda, sabiendo cómo soy yo, de jodón, todo, no querían reírse, pero yo me daba cuenta que estaban todos quedándose cagados, la risa, y me sale de adentro y le digo, tranquilo, tranquilo, mañana, 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 acuérdense, mañana va a venir de Pechito, de Pechito va a venir. Le estoy avisando ahora, yo avisé, nada más. Y ya nos fuimos al entrenamiento. Nos vamos al entrenamiento, viene la definición por penales que entrena el maestro y pido para patear el último. Está pateando hasta los tres arqueros y pateo los tres penales y los cerro los tres. Entonces termina el entrenamiento ¿Para patear los tres penales y errar los tres? Sí, porque vos podías patear tres. Y vos errabás los tres. Y no te dejaba más el maestro. Eso con irte con buena imagen no corría. Erraba, erré los tres. Te fuiste a dormir. Y uno fue picándola y se me fue por arriba del travesaño. ¿Qué hago? Por dentro estaba hecho mierda y con la duda, porque te acordás que la pelota ya volván y tenía aquello de que no tenía golpes, que estaba complicado. Entonces por dentro iba con la preocupación de decir, si mañana toca no le agarré el golpe a esta pelota. Pero por fuera iba intachable. Pero se acerca ese Goduren con la forma de él así que medio campechano y me dice, Papote, vamos arriba que capaz que mañana precisamos los penales. Y yo por no dar siempre, por no dar a los otros solo le digo, tranquilo Papote que mañana clasificamos con el sello de la casa. Y él es medio exagerado y me dice, no, no me hagas eso que arranco a tomar algo para el corazón. Por favor, te lo pido, locura. No me hagas eso. Yo ya avisé. Bueno, viene el otro día, pasa lo que pasa, me mete el maestro faltando 15, vamos a la largue. Paso esa jugada de Luis, travesa años, penales. Y empieza el maestro a hacer la lista porque en el momento de la lista me pone tercero. Cuando me nombra Sebastián tercero, yo dije, por no, no, tercero no, porque yo tengo el presentimiento que lo liquido. Ah, yo me le voy a arrimar al maestro y le voy a pedir. En cortito, porque no quedaba pegado. Y me la arrimo. Aparte, ahora le contamos a Canchero, pero estabas palpitando a mil por hora. Sí, una aceleración y no sé, creo que eran 95.000 personas, una locura. Y me la arrimo así medio bajito y le digo, maestro, no me deja quinto que tengo el presentimiento con el liquido. Y me mira allí con cara de estar imaginándose algo y tacha. Tacha tercero y me pone quinto. Y después se desencadena todo en que los últimos tres penales erran dos penales los de Ghana y es Raúl Uruguay y ¿para quién deriva el quinto? El loco. Para la locura. Entonces dije, ya en esa caminata que todo dice qué tranquilidad, no, iba reafirmando conceptos desde la parte mental de decir, es tu día, es tu momento, lo soñaste y es real, ahora depende de vos. Y bueno, opté por picarla porque, no es por cancherear o porque creía que era la manera de poder engañar al arquero y bueno, después cuando la pelota entra creo que mucho tiene que ver que hoy estemos acá es el penal, obviamente, ¿no? La caminata de Abreu fue interminable y exasperante. ¡No! ¡No! Uno de los goles más insolentes que habían vivido. ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! Cuando vamos al hotel, mandó a los uruguayos a festejar, la familia, el maestro siempre dejaba que la familia conviviera en la cena con los hijos, con los padres, las novias, las esposas, bueno. Y en eso que estamos, en varias mesas, música y alegría por pasar una sensación del mundo, ¡plum! Se abre la puerta del salón. ¿Quién aparece? Eugenio Figueredo con una yagulani en la mano. Pero yo lo vi a lo lejos, ¿no? ¿Para qué? Pero veo que va haciendo zigzag en las mesas y a dónde viene? A la mesa de locura. Y me dice, loco, ¿no? Me la firmá y no aguanté y me paré y cuando me paré grité, anda, y se arrancaron todos a reír y aplaudir, ¿viste? Y yo le dije, ¿qué les dije? De pechito que iba a venir y él se reía porque no sabía de qué era, él se reía porque acompañaba y le firmé la pelota y se la entregué. Por eso como que hay muchas cosas que se fueron, es como que se me hubieran dado un libro previamente de cosas que iban a ir sucediendo y uno ya iba con la tranquilidad que iba a suceder más allá de la euforia y la felicidad que generó. Y lo que es el destino, loco, porque vos sos un resiliente. Eso es lo que me gusta de tu historia, que siempre para adelante con la frente en alto nunca dejaste que te tiraran y nunca dejaste de creer en vos. Y eso es lo que hizo que en esa final con el maestro le dijeras que te achara, te pusiera quinto y si vos no hubieras estado ahí y no hubieras pateado ese penal, capaz que nunca hubieras festejado como festejamos. ¿Vamos al final de la historia? Vamos. Se abre la cuenta, abre un gol uruguayo, qué error. El objetivo que viene es lograr si pudo dar, que pudo dar esos dos goles y contento por eso. El récord es el récord y es el jugador que tuvo mayor participación en diferentes equipos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Losario Central! ¡Parte, un poco amré! ¡Parte! ¡No! La escuela, el jugador uruguayo, también va de la mano con la rebeldía, la garra, el amor por lo que uno hace. Cuando me toca hacer el gol para clasificar el Mundial, en las notas en cancha me dice este era el momento que esperaba, digo este es muy lindo pero creo que hay algo más que me está esperando. Y hay cosas que uno dice, no sé si está predestinado o qué. No es capaz de picarla este anormal. ¡Tiro! ¡No pico! ¡Uno pico! ¡No pico! ¡Oh! Hola tuertos, soy Diabreu, tengo 17 años y firmé mi primer contacto con el pensario poliente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste lo que es esto? ¿Y fueron qué? Cinco minutos. No hay cosa más hermosa. Y ver que la familia vive esa misma pasión es único. ¿Cómo se escribe el final, loco? No sé. Esperemos. Porque seguramente se termine el futbolista, pero inicia el entrenador. Por más que es otro libro, es de la misma historia. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pregunta. Porque uno puede pintar el cielo color de rosas, pero no puede ser la realidad. El que convivió conmigo realmente, sabiendo la persona, más allá de lo que puedo opinar, es el que tiene mejor respuesta para vos. Loco, llegamos al final del viaje y es tiempo de firmar tu legado. Acá en este teatro vas a firmar como quieras, donde quieras. Bueno, vamos con la firma tradicional. Loco, picadita 3. Me encanta. Loco, gracias. Para mí fue un placer acompañarte en este viaje. Gracias a vos. Gracias por tanta alegría, por ese quinto penal y por todo lo que nos diste. Bueno, y gracias por este lindo viaje que hice. Un placer. Vamos arriba. Gracias. 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 Gracias.